El puto tejón, ahí yo estaba. ¡Valdí a jadata! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El objetivo puede llegar, pero es que yo tampoco. Ahí estamos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. ¡Suscríbete! 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 Vale, tengo la bolsa llena de cedro. ¡Suscríbete! 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 Vale. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?